Y seguimos en este futuro sustentable y te decíamos que vamos a analizar todo lo que se refiere a cambio climático y todo lo que ha pasado en esta COP28. Por eso le damos la bienvenida a Camila Mercure del área de política ambiental de la Fundación Ambiente Recursos Naturales, que está recién llegada de Dubái. Camila, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están? Muchas gracias por la introducción, como bien dijiste, llegada hace unos días. Hace pocos días de Dubái y contanos un poco cómo ha sido esa ardua tarea en estas dos semanas de negociaciones y cómo han llegado esos textos finales que algunos mucho no nos conforman, ¿es así? Bueno, efectivamente es así. La realidad es que fueron semanas muy intensas y arduas. La realidad es que la COP28 comenzó con anuncios y compromisos muy ambiciosos, entonces también el foco estaba puesto en que los resultados iban a ser muy ambiciosos. Y la realidad es que, bueno, uno de los documentos más importantes es el balance mundial, o en inglés el Global Stock Tech, y era muy característico de esta COP porque justamente venía a ser un balance, valga la redundancia, de cómo estábamos de cara al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París por parte de todos los países. Iba a ser un reconto de cómo veníamos hasta ahora y era el primer balance mundial. Y justamente se esperaba, una de estas grandes expectativas era que en el texto final se mencione la eliminación de los combustibles fósiles. Esa era como la gran expectativa y la realidad es que si bien en los primeros borradores se veían que había varias opciones para esto, pero que efectivamente figuraba como opción la frase puntualmente de eliminación de combustibles fósiles, llegamos a un último borrador que no habla de una eliminación, sino que habla puntualmente de una transición de los combustibles fósiles, lo cual, una particularidad de estos textos es que las palabras dicen mucho y entonces es muy importante tener en cuenta el lenguaje y el vocabulario que se utiliza. Entonces, esto último que dejó este balance mundial deja muchas dudas sobre de qué manera, cómo, no hay un cómo muy claro sobre cómo alejarnos de estos combustibles fósiles. Camila, a ver, para que la audiencia entienda, porque nosotros estamos empapados de estos temas, vamos, si querés, vamos a ir despacito pimponeando entre los dos. Lo que buscaban en esta COP28 era claramente que se abandone la producción con combustibles fósiles. Exacto, ¿no? Claro, lo que se estaba buscando era que el documento final, digamos, haga mención a que haya una eliminación en lo que respecta, obviamente, a la producción de combustibles fósiles, pero que eso después va a estar derivado en lo que sigue, no solamente en la producción, sino también en consumo, distribución, etcétera. Exactamente, ¿y eso se le iba a poner una fecha? Eso se le iba a poner una fecha. Cosa que no ocurrió. No ocurrió, de hecho, en el texto final, y vuelvo sobre las palabras, dice que sea antes o cercano al 2050. Digo, no es lo mismo decir cercano a 2050 que, por ejemplo, decir 2050. Sí, cercano puede ser 2060 también. Exacto, digo, eso es como que está abierto a un montón de interpretaciones, por más de que para algunos sectores, y si algunos sectores sea claro, esto reflejado en un texto, deja la puerta abierta para, como bien vos decís, que sea 2050, 2045 o 2060. Y esto es muy peligroso, efectivamente. Esto es peligroso porque se aleja del camino trazado del Acuerdo de París de mantener la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados. Esto es clarísimo. Esto es clarísimo. Efectivamente, nos estamos alejando de este compromiso internacional que todos los países que firmaron el Acuerdo de París se comprometieron a que la temperatura media global no supere los 1,5 grados. Pero también porque, justamente, más allá de esto, también los países asumen compromisos. Por ejemplo, Argentina ha asumido el compromiso de llegar a la carbono neutralidad en emisiones, obviamente, a 2050. Entonces, teniendo en cuenta que el sector energético es el sector que mayores emisiones emite y, por lo tanto, el que más contribuye con que aumente la temperatura media global, ¿de qué manera podemos alcanzar este objetivo si seguimos, por ejemplo, explotando hidrocarburos, no? O sea, esa es una gran pregunta hacerse. Por eso, y lo importante también es que Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo que el abandono de los fósiles es inevitable. Y esperemos que no sea demasiado tarde. Pero si vos les das un tiempo y no les das una fecha clara, es como que seguimos en una transición permanente. Porque estábamos o estamos en un proceso de transición energética, por decirlo de alguna manera. No creo que haya cambiado mucho el escenario. Efectivamente, estamos en un escenario de transición energética y esto sí hay que dejarlo claro. La transición energética no es algo que se espere para un futuro. Es algo que está sucediendo en algunas regiones del mundo, en algunas partes del mundo, un poco más rápido que en otras. Porque acá sí hay que hacer, digamos, un gran paréntesis. Para la transición energética se requieren, por un lado, recursos energéticos. Por otro lado, se requieren tecnologías. Por otro lado, se requieren conocimientos técnicos que justamente permitan a las personas que van a llevar a cabo esos trabajos, utilizar las máquinas, etcétera. Y algo no menor es que se requiere financiamiento. Entonces, esto es todo un combo que se tiene que dar. Y esto, de hecho, es muy importante también para los países del sur global, ¿no? Que justamente tienen una diversidad de recursos energéticos, pero muchas veces nos hace falta tecnología, desarrollo de capacidades, y por sobre todo las cosas financiamiento. Y este también fue un tema muy importante en la COP, que se esperaba que avance un poco más. Pero efectivamente, el trabajo más duro sobre financiamiento, cuánto, se va a tener que dar a lo largo del 2024. Porque no se llegó a ningún acuerdo preciso, contundente, ni siquiera con fechas. Como bien vos decís, no hay fechas exactas en lo que respecta a financiamiento, en lo que respecta a eliminación de combustibles fósiles. Y ya no podemos seguir esperando, ¿no? Entonces, ahí me quedo con algo que vos dijiste, ¿no? Y por eso me gustaba hacer este ping-pong, porque entre los dos nos íbamos a entender y la gente que está del otro lado nos va a entender mucho mejor. Vos hablaste de contundencia. Primero, no hay contundencia de este acuerdo. Pero segundo, no aparece tampoco de manera contundente el financiamiento. Porque el financiamiento, a mi criterio, y corregime que vos sos la especialista, no permite, si no hay financiamiento, no se permite crecer en lo que serían las energías renovables, que para mí quedaron un poco relegadas y no tienen tanta fuerza en este cambio de matriz energética, y tampoco le permiten a países como el nuestro, que tienen grandes cuencas todavía de convencionales por desarrollar, que desarrollen otro tipo de tecnologías. ¿Me equivoco? Bien, gracias por toda esa introducción. La verdad que fuiste muy claro. Como bien mencionaste, en el caso de Argentina, por ejemplo, independientemente de estos recursos convencionales, tenemos una gran diversidad de recursos energéticos como solar, energía solar, energía eólica, y justamente lo que está sucediendo es que el financiamiento, que viene incluso desde afuera, viene más a seguir perpetuando justamente esta frontera hidrocarburífera, de seguir con estos proyectos de explotación de petróleo, de gas, pero a su vez también lo que está pasando es que los combustibles fósiles tienen un montón de subsidios, y particularmente subsidios a lo que tiene que ver con la oferta. Entonces, que haya tantos subsidios y tanto financiamiento para los hidrocarburos, lo que hace es retardar también que haya un mayor financiamiento y subsidios a las renovables, justamente teniendo en cuenta esto que mencionaba, que los combustibles fósiles ya no son una opción, digo, nos trajeron hasta acá, entonces no deberían ser parte de la solución, y obviamente hay que dar un mayor espacio a esas energías renovables, obviamente en un contexto de salvaguardas sociales y ambientales, con participación ciudadana, y construyendo también un nuevo consenso social que sea más democrático a la hora de estar hablando de un sistema energético. ¿Qué otros puntos viste que la COP flaqueó, por decirlo de alguna manera, y por ser bueno, Camila? Bien, otro de los puntos que se esperaba que tuviera grandes resultados tiene que ver con adaptación, puntualmente con la meta global de adaptación, la realidad, y también trayéndole un poco a lo que sucedió, por ejemplo, este fin de semana, adaptación se esperaba que haya una meta donde se pudiera establecer incluso también un financiamiento, digamos, cuánto los países, digamos, del norte global iban a poder movilizar hacia países del sur global en lo que respecta a adaptación, porque la mayoría del financiamiento es para mitigación, es decir, para reducir las emisiones, y no para adaptarse a los cambios, a los efectos del cambio climático, como por ejemplo, y trayéndole un poco más a tierra y a terreno nuestro, lo que pasó este fin de semana con esta gran tormenta que efectivamente tuvo un montón de daños y pérdidas, y justamente acá es donde hay que, digamos, resignificar el concepto de adaptación, justamente se necesita de medidas de adaptación para tratar de prevenir la mayor cantidad de pérdidas y daños posibles, y por lo tanto también se esperaba que este tema sea de gran importancia en la COP, pero nuevamente que al final de la COP no había un texto, una decisión sólida, contundente, por lo tanto va a tener que ser algo que como los otros temas se va a tener que seguir definiendo y acordando en el 2024. A ver Camila, de vuelta vamos a pimponear porque me gustó esta charla contigo y vos hablás de adaptación. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de que hay que adaptarse para poder prevenir las consecuencias climáticas y no adaptarse después de la consecuencia climática para poder, como vos decís, adaptarnos ya al hecho. El problema es que lo vivimos en nuestro país el fin de semana. Exactamente. Y es tarde ya, porque no entendemos que el cambio climático se hace presente. Exactamente, y creo que también hay un gran aprendizaje en empezar a bajar un poco más a tierra justamente que esto que vivimos el fin de semana independientemente de todo lo que tiene que ver con cuestiones meteorológicas y climáticas, también tienen un componente importante de los efectos del cambio climático. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de tormentas cada vez más frecuentes y severas, entonces sí, no estamos preparados para tratar de prevenir la mayor cantidad de daños y pérdidas, por ejemplo, todo lo que pasó con los árboles caídos, las distintas pérdidas de vidas, también todos los destrozos que hubo a propiedades de infraestructura. Esto justamente en un contexto con medidas de adaptación y posiblemente o potencialmente se podría reducir. Entonces es muy importante que no solamente ataquemos sobre las fuentes que justamente generan emisiones y que contribuyen al cambio climático, sino que también tengamos en cuenta que hay efectos que ya los estamos viviendo hoy en día y hay que hacer algo al respecto. Que es ese algo empezar a tener y a implementar medidas de adaptación. Sí, porque si no después los daños y pérdidas son enormes y de hecho genera un gasto mayor para el Estado Nacional. Sí, qué clarito que lo dijiste, porque muchos no se dan cuenta, pero hoy salir a resolver toda la problemática después de el fin de semana posiblemente tenga mucho mayor costo y gastos que lo que hubiese sido adaptarse, mitigar y entender que el cambio climático es real. Y por otro lado, para después seguir con el tema de la COP, es también esto que resaltaba la Melga, ¿no? Cuando hay una alerta naranja, entender lo que es una alerta naranja. Mirá. Totalmente. Y de hecho creo que cuando también estamos hablando de prevención y adaptación, es tener en cuenta estos sistemas de alerta temprana. Estos sistemas de alerta temprana nos vienen a decir que justamente hay que actuar. O sea, vienen a poner la acción climática sobre la mesa y es muy importante que las podamos tener en cuenta y que hagamos algo al respecto porque por algo también están ahí. Es un gran instrumento en lo que corresponde y en lo que respecta a acción climática. Camila, ¿te quedó algún otro punto por resaltar de esta COP 28 que a mi criterio fue media flojita? La realidad es que no creo que los temas más candentes y que más esperaban tenían que ver con el balance global, financiamiento y adaptación. Y bueno, si bien fueron muy ambiciosos al principio, dejaron bastante que desear hacia el final de la COP, así que habrá que ver cómo sigue todo esto en el 2024 y bueno, obviamente en la COP 29. Y para el cierre entonces te pregunto, ya que no viste otra situación, ¿qué opinión te merece la actuación de la delegación argentina? Entendiendo que tuvimos dos delegaciones en una. Bien, con respecto a la delegación argentina, la verdad es que el equipo técnico estuvo presente en todo momento, estuvieron justamente en las salas de negociación y creo que esto es importante mencionarlo y resaltarlo, ya que la COP se dio en un contexto de cambio de gobierno y el equipo técnico siempre se mantuvo presente tanto antes, digamos, del 10 de diciembre y posteriormente. Y esto sí es un dato importante a resaltar y a tener en cuenta. ¿Pudieron acompañar las chicas que salían a Marcia Lavalli y la nueva representante del gobierno de Milley en la cuestión climática? Perdón, se me escuchó, se escuchó un poco cortado. Si te preguntaba si la delegación saliente, es decir, la delegación de Unión por la Patria o del peronismo, por decirlo de alguna manera, ¿pudo acompañar a Marcia Lavalli y la representante del gobierno de Javier Milley en los últimos días? Mira, la realidad es que no podría contestarte la pregunta porque no lo sé. Sí sé que justamente el equipo técnico puntualmente, los negociadores, estuvieron durante toda la COP independientemente después del cambio de gobierno y que sí, luego, cuando, luego del 10 de diciembre estuvo Marcia, pero no sé en qué contexto se dio, digamos, el cambio entre el anterior gobierno y este nuevo gobierno. Y esto a tono personal, ¿te sorprendió la presencia de Marcia Lavalli después de los dichos de Milley que era como un negacionista al cambio climático? Es una muy buena pregunta, no sé si la palabra es sorprenderme, creo que era importante que pudiera estar presente también justamente para poder seguir consolidando ese equipo técnico que les quedaban algunos días más por negociar, así que creo que su presencia ahí era bastante importante. Muchísimas gracias Camila, espero hablar contigo en otra ocasión y te agradezco muchísimo la claridad para contarnos lo que pasó en esa COP de Dubai donde se espera alguna definición y se esperan muchas certezas. Abrazo grande a la distancia. Chao, gracias, a disposición. Y era Camila Mércule del área de cambio climático de la Fundación Ambiente Recursos Naturales que nos traía todo lo que pasó en Dubai en la COP 2028. Gracias.